Música Esto es un recuerdo, que está rayándose en mi cuerpo Y cada noche es un sorpreso, valentina de mi amor Este amor te entrega, a seguir de las estrellas Hasta que solo me llevan, yo quiero estar en mi corazón Yo quiero ver, el año de su perdón Este amor te entrega, a seguir de las estrellas Hasta que solo me llevan, yo quiero estar en mi corazón Este amor te entrega, a seguir de las estrellas Este amor te entrega, a seguir de las estrellas Siempre quiero ser, el año de su perdón Y el año de su perdón Este amor te entrega, a seguir de las estrellas Hasta que solo me llevan, yo quiero estar en mi corazón S.I.N.I.E. 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 S.I.N.I.E Dos temas son inéditos. ¿Esos temas son inéditos? nosotros algunos compañeros de la música ¿qué onda los arreglos? pues algunos son la...